La zona arqueológica de Etzna en el estado de Campeche es una región de la cultura maya que actualmente recibe a un gran número de turistas a lo largo del año, donde es posible admirar sus edificaciones. El historiador y profesor de la benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Nicolás Vázquez Xicoténcatl, subrayó que el significado de este espacio se refiere a región, lugar u origen de un grupo mesoamericano perteneciente a la cultura maya. Una es la llamada Gran Acrópolis en la cual nos encontramos. A mi espalda se encuentra lo que es la pirámide de los cinco niveles y más adelante lo que sería la pequeña Acrópolis. El nombre de Acrópolis va a manifestar justamente una ciudad importante que trasciende y en el cual lo relevante es lo que ahí se realizó, para qué fue empleado, para qué fue construido. El cená, como tal, así de importancia, de manera, ¿cómo decirlo?, destacada, es minimizada, digamos, por Uxmal, por Xenitzá y por espacios arqueológicos hoy en día que se ubican en lo que es Guatemala. Es decir, este tipo de espacio en su momento tuvo una grandeza que fue apenas iniciativa, pero que sin embargo por la presión de grupos ajenos, guerras internas, va a generar el abandono inmediato. Este tipo de espacio va a funcionar lo que es el año 600 a.C. hasta el año 1100. Con información e imágenes de Armando Pereda, Notimex.